Dos procuras multiorgánicas casi simultáneas se registraron en días recientes en el Hospital Provincial Quillota-Petorca, actividad clínica que permitió disponer de hígados, riñones y córneas para pacientes en lista de espera que abrigan la esperanza de recibir un órgano que les permita aumentar su sobrevida o mejorar la calidad de vida que poseen actualmente. Nosotros cuando estábamos en el hospital antiguo, en realidad, además por un tema cultural que eso ha ido cambiando, la posibilidad de tener varias procuras en el año en realidad eran bastante bajas. Lo hemos dicho otras veces, nuestras tasas de donación en Chile son bajísimas comparadas con Latinoamérica y para qué hablar de Europa, pero ha ido cambiando, ha ido cambiando y además de cambiar la cultura también se necesita que exista un soporte tecnológico y especializado para poder manejar estos pacientes. Tenemos que entender que estos pacientes no llegan, digamos, con el diagnóstico de muerte encefálica, sino que son pacientes críticos, son pacientes que uno hace todo lo posible por sacarlos adelante. Hemos podido absorber más demanda y así poder manejar nuestros pacientes en la provincia sin la necesidad de trasladarlos a otros centros. Es importante señalar que la factibilidad de estas dos procuras se debió, en parte, a la reciente apertura, a inicio de noviembre pasado, de seis nuevas camas de cuidados críticos, con lo cual la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Biprovincial completó la dotación total de este tipo de camas contempladas en el proyecto original. Durante el último tiempo logramos llegar al total de la capacidad diseñada para la Unidad de Pacientes Críticos. Tenemos 12 camas de cuidado intensivo y 24 camas de cuidado intermedio. Una de las externalidades positivas, además de generar más camas para pacientes altamente complejos, es que también apoyamos en el Programa Nacional de Procura, es la posibilidad de recibir a estos pacientes complejos lo que, en definitiva, va a generar más beneficio a la salud pública del país. Este 2023, el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca ha concretado seis procuras de órganos desde el 1 de enero al 1 de diciembre, la mayor cifra de la red de servicios de salud Viñalmar-Quillota durante el año en curso.